ahora como chiquitas si comemos así crudo un gran empacho ala en serio entonces ya ya pusieron la carnita no 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 hay muchas hasta aquí vean ustedes ya pusimos que cinco pedazos todavía faltan que un pedazo aquí tenemos lo que le vamos a echar al codito aquí está el codito sin nada, lo de la salsa ah chismol salsa porque salsa es licuado, chismol es estripado si ahí está Marlon ya cocinando también no puedes cocinar Marlon no, solo trabajar sí porque como no se ha estado en su casa no ha visto ajá y si estuviera ahí tal vez sí había aprendido sí qué feo lo tenés vos ayer vi una foto que le mandaste a Oro sí, me lo subió su estado como lo tenía sí, como que yo Oro lo tenía ya no había tomado una pastilla y se me bajó al suave no hay mucha abraza ya está juntando ahí donde pusieron aquí está el fresquito ya que casi libre y media de de azúcar se juega sí, capaz si fue la lira y media o casi las dos marlon estaba echando ahí espérate marlon echando y hablando para otro lado viendo para otro lado estaba ahí Marlon muchas moscas sí, muchas moscas ahí Diego fue a traer la tortilla ya tortilla y tomate para asar todavía hay que asar tomate para hacer el chirmol ahí viene la diega ahí viene la diega ¿qué vas a voltear? ¿con la mano? ¿con la mano sí? y ya creo ya grabaré ese ya volteando ¿es bueno? sí ay ya lo hice ya viste es que muy reseca bien fea ¿o a vos te gusta la carne reseca? no, se siente el sabor ¿para qué no? que se erga algo jugosita ahí sí como la que hicimos allá de Doña Reina no vi no, la Lisa no andaba estaba castigada estaba castigada en casa estaba en casa quédate en casa no me extrañaste no me extrañaste no qué mala qué mala amiga eres y ahora andábamos bien felices ah, sí pura lata con cuico muchachos no bien lo extrañamos un poquito un poquito pero ahí vamos pero de corazón no solo de labio lo vas a decir pero de corazón no ¿por qué será? que a ver ahí así con un sartén hay que jalarlo no tenemos sartén y la jalarlo no puede ¿cuándo llega? no es que hay muchas poquitilla brasa ni se mira ¿qué? no ponelo ahí solo quebraron levanten un poquito aquí ahí ponelo confía confía están haciendo todo lo posible no es que se nos se poteó ¿veno Diego? nada todavía no hay abajo si ahí va con un sartén al ratito lo voy a hacer ah sí abajo sí hay bastante ya ¿ah sí? con un palito empujarlo con un mismo leño ¿con un cuchillo? no 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 es que sacas no te vayas no te vayas a quemar porque si no está jodido está jodido si te quemas ay sí se te hace ampolla y de ahí se le explota y que queda la pura carne ajá ya casi va aunque sea juego lento ahí están los patojos sacando brazo ¿no puede chico? no ¿pero bien trajiste algo? ¿cómo muchas veces? ¿sí? tirado nada más quería levantar bueno entonces vamos a continuar cuando estemos ya vamos a seguir con el video así es así es no te gustó demostrale eso güero que vos sí comés chile a morir que te está dañando el dueño demostrale al patrón porque no come no se no come ¿quién sabe? porque el patrón dije yo mi ley quien es el patrón el patrón se mira como si no la está sudando están allá pero dicen que el chile te da fuerza también pero sí comés sí comés tú macho el ayo se le atasca de una vez ajá es que ella le fascina de una vez a Diego no a Diego no le fascina bueno de manera es que vamos a comer chile pero se queda saben que es por ahorita plato vamos a decir plato un chile que tal si comemos así en la mano en la mano repartidor de fresa vio pues pues dice que es muy grande el cucharón vamos a ver esto lo llena un cucharón lleno ajá aquí ponete porque ese cuico va a ser avería avería ahorita vas a botar el cucharón bueno ahorita que van a repartir la comida vamos a escuchar las palabras de cuico vamos a ver que le va a decir a a Isesco donde se pone el cucharón venite para acá Marlon vamos a ver palabras de bienvenida palabras de motivación a Marlon que es uno de los primeros días que viene por acá bueno yo espero llevarme bien con Marlon verdad y que Dios le dejo a Marlon para seguir aquí en el canal y que nos ayudemos todos bien verdad porque llevarnos bien esto lo que uno necesita en el canal porque en un canal no sirve estar enojado con los integrantes con sus amigos porque o sea Chavio ¿por qué estoy nervioso ahorita? porque si siempre pero que nadie está viendo y mira todos están cosiendo sí no sé por qué estoy nervioso sí ¿por qué? ahí son mis palabras ya lo puedo ya lo puedo ya lo puedo y nadie está viendo a Cuico ninguno a ver que estoy por eso cuando están hablando ya no me les quedo ajá porque se chivean y ni mi mamá ni mi abuela nadie la estaba viendo Cuico ¿qué pasa? a ver ok vamos a escuchar a Diego ¿qué le vas a decir a Marlon? porque hoy vamos a comer rico aquí con Marlon y vamos a enseñarle un poquito de todo menos delincuencia ¿qué cosa? que Diego bienvenido al canal de Botas ya que el canal de él pues le brindó la ayuda a él y una oportunidad pues espero que la sepa aprovechar y pues que siempre convivamos juntos y pues llevarnos bien y espero que salga adelante así así sí ok entonces Jocelyn pues primero que nada espero llevarme bien con Marlon ¿verdad? y enseñarle lo que nosotros también hacemos ¿verdad? no hacerlo de menos porque hoy es su primer día estar acá y en trabajo también hay que enseñarle y también esperamos la ayuda de todos los inscriptores ¿verdad? que lo apoyen a él también ok Elisa espero llevarme bien con Marlon ¿verdad? que nos llevemos muy bien en el trabajo donde quiera que estemos vamos a enseñarle ahí a hacer los trabajitos que hacemos muchísimas gracias a toda la gente que lo está apoyando a él también y a su familia y muchas bendiciones ok Marlon Marlon es un niño que a su temprana edad tiene una oportunidad de las cuales tal vez nosotros no tuvimos pero esperamos en Dios y la ayuda de todos los suscriptores que ellos con ver nuestros videos nos apoyen para quemarlo tenga una vida más tranquila una vida no muy maltratada y que le enseñemos mucho de lo que pues ya sabemos trabajos cositas apoyar a las personas y que cuando él desee ir a estudiar y ya es hora pues que se vaya va y que pues él siga estudiando Marlon echarle ganas y yo sé que Dios te va a ayudar mucho apenas si sos un niño pero realmente poder llevarte con nosotros como que fuéramos amigos así va simplemente todos no solo uno entonces cuídense mucho esto es como una bienvenida Marlon miren para acá todos y miremos así como quien dice bienvenido Marlon cuídense bastante en una próxima Marlon cómo te sentís todo bien vas a comer con nosotros cualquier cosa que tantillas que no podás hacer no te preocupes comentarlo no puedo y va está bien se te entiende va porque tampoco podemos decirle que él vaya a echar una gran fuerza y no se puede cuídense mucho sentite bien vamos a comer rico esperamos llevarnos muy bien ir a entregar muchas ayudas a las familias que también lo necesitan y poco a poco eso no va a ser de que a mañana vas a ir poco a poco desenvolviéndote de la mejor manera posible entonces cuídense mucho estamos muy contentos aquí con Marlon y hasta una próxima gracias